...González, Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, a Rosa Pino, empresaria cusqueña, y a Pamela Bertis, periodista y conductora de Día D, quien conducirá esta sesión. Adelante. Qué oportuna la decisión de los organizadores de CADE de descentralizar nuevamente esta conferencia y 13 años después traerla de vuelta al Cusco y poner los reflectores sobre la macro región sur. Una que ha sufrido el impacto de la convulsión social y la violencia desbocada de diciembre del año pasado y de inicios de este año. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas cifras que hablan de ese impacto, porque es verdaderamente dramático, son cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 580 millones de dólares en pérdidas económicas, equivalente al 9,8% del PBI turístico. Un sector económico que genera 1.100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En el sector comercio exterior, el valor exportador del bimestre, diciembre del 22, enero del 23, fue de 1.496 millones de dólares menos que el registrado hace un año. En el Cusco, el flujo de exportaciones cayó en 264 millones y medio de dólares, en Puno casi 281, y en Arequipa 208 millones de dólares. Una más, las exportaciones mineras y agropecuarias. Ese bimestre cayeron 15% y 2% respectivamente. Durísimo, es durísimo. Más aún si sumamos a esa factura que las regiones del sur siguen pagando, la deuda social pendiente. Te voy a poner un par de ejemplos de Cusco. Según la encuesta nacional de hogares, 54% de los niños en el Cusco tienen anemia y solo 14% de los hogares en zonas rurales acceden a agua potable o clorada. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto ocurra, que se mantengan estas brechas en una región que en los últimos 10 años ha recibido poco menos de 27 mil millones de soles por concepto de canon y regalías minero-energéticas? Esto según el portal del gobierno del Perú. Entonces, bueno, yo creo que los esfuerzos en una coyuntura complicada por la recesión económica, la desconfianza que se ha instalado por la incertidumbre política que se mantiene y arrinconados por una delincuencia organizada y feroz que no tiene respuesta articulada desde el gobierno central. Y la última cifra que tenemos es la que nos da Dátum, la aprobación de la presidenta Edna Boluarte alcanza su pico con 84% de desaprobación. Entonces, los esfuerzos claramente deberían enfocarse en restaurar las relaciones entre el sector privado y las autoridades regionales y locales para precisamente cerrar esas brechas, para generar empleo, para crecer, para avanzar. Pero además, sin desoír a lo que históricamente subyace detrás de esa violencia desbocada que se encaramó sobre el reclamo social. Yo me pregunto si va a ser posible, me pregunto qué pasará si es que no se llega a ese acuerdo necesario que ha planteado Gonzalo, por ejemplo, iría a ese acuerdo necesario. ¿Y qué pasa entonces si eso no ocurre y se impone nuevamente la desidia y el caos? Preocupante, pero entiendo que aquí hay muchos buenos ánimos para volver a tender puentes. Entonces, quiero empezar con usted, Gobernador Salcedo, nuevamente bienvenido. Usted ha asumido el cargo en enero en medio de esta convulsa social. ¿Cuál es el panorama que encontró? Bueno, en primer lugar, reiterar el saludo a IPAE, a Cade, agradecerles por su visita acá al Cusco. Espero que esta tierra les cargue de energía, de fuerza y que en ese esfuerzo, efectivamente, nosotros hemos recibido en esta crisis política, que creo que ahí vale la pena hacer una reflexión. Cada cinco años estamos teniendo este problema. En el Perú, en los últimos 200 años, hemos tenido 132 presidentes de la República. Vale decir, a 1.5 años por presidente. Y creo que hay que revalorar, en primer lugar, a las autoridades elegidas a nivel distrital, provincial y regional. Que la democracia se está sosteniendo en ellos. Y espero que en ese reconocimiento podamos seguir fortaleciendo para que nosotros, por fin, podamos tener esa institucionalidad, esa gobernabilidad, ese respeto que debemos de tener a un Ejecutivo y a un Legislativo. Y no alejarnos de la política. Y solo concentrarnos en nuestro espacio. Estos son los momentos en los cuales debemos de tener esa amplitud necesaria para poder decir que lo que necesitamos es comprometernos todos y no permitirnos que la improvisación sea la que nos gobierne. Así que en esa situación, el Cusco, efectivamente, sale a protestar. Pero no es una protesta porque el cusqueño está en la diferencia frente a una persona. Lo que nosotros hemos tenido hasta hoy es 20 años, 25 años de compromisos incumplidos. Yo les podría mostrar en provincias altas, donde tenemos el corredor minero, decenas, por no decir un centenar de actas de acuerdo para poder atender en el cierre de brechas. O acá en el Valle Sagrado, en el como nosotros tenemos a Machu Picchu, en donde no tenemos un hospital. No podemos acá en Ollantaytambo, a unos pasos, tener saneamiento básico. Porque simplemente no hemos alcanzado esas aprobaciones que nos tiene que dar el Ministerio de Cultura. O bajando a la Convención, que es de donde tenemos el gas de camisea. 40% de la energía del Perú es iluminada por camisea. Y la realidad es una, pagamos el gas más caro del Perú. Es en esos compromisos incumplidos que la población ya no confía en un Ejecutivo, en un Legislativo. Y es por eso que salen, protestan. Porque se ven impotentes en la atención de sus necesidades. Y que esperemos que frente a todas estas experiencias, lo que hoy tenemos en el Cusco es garantizar la paz. Y que en esa paz seamos escuchados. Y como tú muy bien lo has descrito, 54% de nuestra población infantil sufre de desnutrición y anemia. Nosotros hoy día podemos ser testigos de que no tenemos carreteras. Por primera vez en el Valle del Laco Llavero, que es donde se produce uno de los mejores cafés, no solo del Cusco, sino del Perú. Y el ganador de premios a nivel mundial. No tenían acceso vial y seguían trasladando sus productos en asémilas. Estamos interviniendo en ese espacio y a su vez reemplazando al Gobierno Nacional en sus compromisos. A nivel del sector salud, 99% demandan tener recategorización en lo que es los hospitales y centros de salud. En educación, nosotros demandamos 7 mil millones para cerrar las brechas de infraestructura. A nivel de saneamiento básico, lo que hoy demandamos en la zona rural es cerca a mil millones para poder decir que podemos cerrar la brecha de saneamiento básico y poder decir que tenemos la primera arma para luchar contra la desnutrición y la anemia. Y a nivel de todo lo que conlleve el cambio climático, todo esto, nosotros hoy somos cabecera de cuenca, nada más y nada menos del río más grande del mundo. Y frente a ello queremos hacer siembra y cosecha de agua, como también en el sector turismo. Cusco no es solo Valle Sagrado, Cusco no es solo Machu Picchu. Tenemos un Choquequirao, tenemos un Guajrapucara, tenemos un Rajchi, tenemos un Maucallacta, tenemos un Cañón de Suicutambo, tenemos Espíritu Pampa, tenemos el Pongo de Mainique. Yo pediría que le demos una mirada al Cusco en esas dimensiones y les aseguro que si estamos enamorados de la tierra podemos comprometernos mucho más porque nosotros queremos apostar y estamos apostando por esa infraestructura que nos permita dar accesos. Pero para invertir en turismo demandamos también el compromiso de un aparato empresarial para que nos ayude a brindar servicios en hoteles, en restaurantes y completar ese ecosistema. Ese es el Cusco ahora. Muy bien, nos queda claro, justo terminó su tiempo. Vamos con John González, Presidente de la Cámara de Comercio, que me comentabas en la antesala con mucha frustración qué pasaba con esos millones de millones que recibe la región por concepto de canon, qué siente la empresa privada, qué siente los pequeños, los medianos empresarios en Cusco frente a lo que ha ocurrido y la reacción desde los gobiernos locales para echarles una mano a recuperarse de esto que ha sido una crisis tremenda. Bien, Pamela, gracias. Primero también agradecer a IPAE y a todo el equipo de organización del CADE porque este evento es muy importante para nosotros del Cusco como región. Esto nos permite mostrar al Cusco como un lugar donde se puedan realizar este tipo de eventos y creo que es una forma de mostrar el Cusco al mundo y mostrar que en el Cusco se pueden hacer grandes cosas como esta. Bien, dentro de esto yo quiero empezar con unas interrogantes que tenemos acá. Justo conversábamos hace un momento con el gobernador y hablábamos de cantidades y de millones que recibe el Cusco por concepto de canon minero. Me indica que desde el 2007 a la fecha, son 20 años, el Cusco ha percibido alrededor de 40 mil millones de soles por canon. Y no solo es eso, sino que también Cusco percibe un ingreso por canon minero y en los últimos 13 años Cusco ha percibido alrededor de 2 mil 600 millones de soles en canon. Si sumamos esto tenemos más de 42 mil 600 millones de soles solamente por el aporte del sector privado al gobierno regional. aparte de los recursos que el Estado asigna para el desarrollo de sus funciones. Entonces dentro de esto la pregunta es, Cusco no ha desarrollado, Cusco sigue con muchas brechas por cubrir, Cusco sigue en una situación de crisis de mucha necesidad. Ahora, ese dinero, ¿en qué se ha invertido? El aeropuerto que está en construcción no se está haciendo con esos recursos. Carreteras tampoco se han hecho, hospitales tampoco se han hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Cusco? ¿Qué necesitamos en Cusco? Y esto es un llamado, digamos, de atención a nuestras autoridades, al sector público para ver qué es lo que estamos haciendo. Tenemos por un lado, Plus Petrol, que es quien está explotando en este momento el gas de camisea. El gas de camisea ya son 20 años de explotación. Creo que tiene 20 años más de vida para poder terminar sus operaciones. Tenemos un sector minero con muchas dificultades. Y este sector minero con muchas dificultades también está en un proceso ya de crecimiento bastante avanzado, pero tampoco no estamos viendo qué más va a haber respecto a la minería. En estos últimos años, el sector hidroenergético y el sector minero han sido quienes han soportado la economía del país. Aparte, otro problema que tenemos, y es muy grave, es lo que también manifestó ya el turismo. Creo que el turismo cada día va siendo una fuente de ingreso más importante para la región. Y no sólo para la región, sino para todos los países. Porque hemos visto, por el caso de México, hemos visto el caso de España, donde cada vez se van promoviendo mayores opciones de turismo. Y creo que es un recurso, es una de las actividades que no se agota, igual que el gas, igual que la minería. Entonces, lo que nosotros necesitamos es trabajar estos sectores, promover estos sectores para dar mejores condiciones de vida a nuestra población y a quienes hacen uso de esto. Por otro lado, veamos estos conflictos que generalmente se están dando en nivel de región. ¿Por qué? Por falta de llegar a acuerdos, por falta de diálogo. Y creo que dentro de esto también es un llamado al Estado, de que el Estado no está llegando a la población, no está llegando a las regiones. Creo que para gobernar hay que llegar a las regiones. El gobierno no se hace desde la capital. Creo que es importante que nosotros veamos qué es lo que tenemos que hacer para ver las necesidades de las regiones y cómo sacamos adelante a cada una de las regiones. Muy bien, muchísimas gracias. Una volta, tienes 36 segundos, 35 segundos. ¿Sienten que han podido reactivarse en algo? ¿Están en los niveles prepandemia? ¿Cuánto falta para que ello ocurra, para que puedas culminar tu tiempo? Por ahora todavía, nosotros no hemos llegado a los niveles prepandemia. Estamos en menos del 50% y eso para nosotros es preocupante porque lo que nosotros queremos es que la región siga viviendo con esa tranquilidad que vivía antes de la pandemia. Y creo que es importante llegar por lo menos a esos niveles si es que no necesitamos crecer un poco más. Muchísimas gracias, John. Rosa Pino es empresaria, un sector tan, tan golpeado. La pregunta va por ahí. ¿Han logrado recuperarse? ¿Qué hace falta desde el gobierno local, regional y desde el gobierno central para que esa recuperación plena se produzca? Muy buenas tardes con todos. Creo que representar al sector empresarial es una de las actividades más difíciles. Y podría empezar diciendo que Cusco en el pasado ha sido el referente social y cultural del país por el liderazgo intelectual e importancia económica. Sin embargo, en los últimos años solo ha logrado un deterioro como imagen y buena parte de su sociedad se ha banalizado. La bonanza económica cusqueña, gracias al presupuesto heredado por la inversión privada, pasó de 4 millones de soles a 270 millones de dólares al año. Este hecho no ha logrado articular, bajar brechas y menos integrar nuestra región. Solo ha servido para dividir, para crear enconos y permitir que los mitos alimentados desde la narrativa de la izquierda prospere. La política carece de liderazgos y los partidos creen que al llegar al poder gobiernan por y para sus ideologías y sus compromisos electoreros. Debo enfatizar que desde 1990, tanto gobernadores y presidentes regionales que ha tenido la región Inca y después llamada Región Cusco, ha tenido 20 años de gestión de la izquierda. Y estos son los resultados. Werner, espero que tu gestión no se incluya dentro de esta estadística. Y sobre la corrupción que se iniciaba con la ejecución de obras, hoy nace desde la formulación de las mismas, despojando a nuestra sociedad del bienestar que nos corresponde. Utilizando una frase incluso muy ligera, «¿Acaso es tu plata?» Puedo concluir que la corrupción hoy es flexible y se amolda a las circunstancias para tirarse la plata. Ojo, no hay corrupto sin corruptor. Los llamados a constituir las élites políticas, sociales, empresariales o académicas, actúan desarticuladamente, dejando vacíos muchos espacios que son ocupados por aventureros y, sobre todo, mediocres. Puedo decir con certeza que no hay institucionalidad. ¿Y acaso no deberíamos preguntarnos qué hizo el Estado con esos presupuestos? Debo incluir a todas las autoridades, pues son quienes ejercen el monopolio del poder público para resolver los problemas más álgidos del país. Si después de 20 años y sus fórmulas de tributación para quienes estamos en un sistema tributario no han logrado la formalización, sino el incremento de la ilegalidad, ¿qué deberíamos pensar? ¿No es en reformular todo esto? Según el índice de competitividad del Cusco, es la segunda ciudad más cara en electricidad. ¿Cómo podríamos hacer empresas en zonas altoandinas sin una ley que los respalde para ello? Hacer empresa y ser formal fuera de Lima es demasiado difícil, ya que ni bien naces, empiezas con el agobio a través de las instituciones como la SUNAT, SUNAFIL, INDECOPI y municipalidades que solo exigen gasto, multa, fiscalización, que supera el capital de toda iniciativa. Si miramos qué pasa en las ciudades como Cusco y la complejidad de sus rubros, podemos entender que ser formales, por ejemplo, es hoy día construir todo esto y la informalidad nos va a dar de comer porque representa el 43% de la actividad agrícola en mi región. Entonces, debemos decir que todos los impuestos que pagamos definitivamente no suman y no alcanzan para ser empresa. Existen incluso empresas que llevan conocimiento ancestral, llevan también conocimiento en cultura y en arte. y definitivamente el conocimiento no pide falta. El problema no solamente en regiones sino en el ejecutivo es la ejecución de gasto que siempre es muy baja y siempre el dinero termina devolviéndose. Entonces, quiero entender un poco cómo, qué plantea usted para conciliar la elaboración de expedientes que pasen y hablar un poco de, porque entiendo que tiene como 1.600 millones de dólares en proyectos de obras por impuestos que va un poco la propuesta que está trayendo el CADE hoy. Ver la salida de cerrar rechas a través de este mecanismo. Perfecto. En primer lugar, deberíamos de hacer un análisis del por qué hoy nosotros, no sólo como Cusco, sino como Perú, tenemos tantas obras paralizadas. Recordar cómo hace 20, 30 años nosotros si hacíamos infraestructura y de la que hasta hoy nos está cuidando como son grandes hospitales o grandes carreteras. ¿Por qué entonces en 20 años de un momento a otro todo paraliza? Y no se la trata sólo de la corrupción que está presente y que dicho sea de paso como gobierno regional en este momento estamos ya culminando un expediente técnico para modernización que contempla gobierno digital, gobierno abierto, cero papel y todo esto para que permita que todos podamos fiscalizar y es un proyecto que está demandando un promedio de inversión de 130 millones para toda la región recordando que el gobierno regional del Cusco más o menos en dimensión tiene el mismo tamaño que el Ministerio de Vivienda. Nosotros manejamos sólo como sede central más de 3.500 trabajadores y cada mes recibimos entre 8 a 10 trabajadores repuestos judiciales cargados a inversión y lo que gasto al año es cerca 18 millones en sueldos con presupuesto por inversión que muy bien estaría siendo una obra pública pero esa es nuestra realidad y tenemos que realmente resolver el problema administrativo que tenemos en el Estado. Esperemos ser escuchados por el Ministerio de Economía ser escuchados por las diferentes entidades que tienen que ver en el tema. Dicho esto lo que nosotros hoy tenemos es efectivamente una mirada como gobierno regional para concentrarnos en aquello que creemos y consideramos que van a ser la columna vertebral del desarrollo y voy a hablar del Cusco Ciudad. Cusco Ciudad en este momento demanda tener el segundo hospital más grande del Perú. Fíjense la brecha en la cual nos encontramos y este es el hospital regional que demanda una emisión de 1720 millones. Desde el 2010 no tenemos un colegio emblemático. Estamos en la formulación del Colegio Nacional de Ciencias de más de 130 millones y así vamos a poder encontrar un centro de promoción económica y que busca dentro de sus espacios tener una infraestructura de esta naturaleza para que en el Cusco podamos desarrollar este tipo de eventos y otros más porque el Cusco podría ofertar a un visitante conocimiento, modernidad, pero a su vez turismo, esa parte que es el valor agregado. Este proyecto más o menos demanda una inversión de 220 millones y si nosotros nos vemos a nivel de la periferia estamos haciendo apuestas por hacer carreteras asfaltadas, integrarnos a nuevos circuitos turísticos como es con provincias altas con integración cana y que podamos dar el paso de espinar a suicutambo cañón del colca y salir a puerto inca. Estamos invirtiendo justo acá a unos cuantos minutos de distancia para tener una carretera que nos integre a la amazonía de la convención del Cusco y poder tener un acceso a la planta de Quepaciato y así estamos viendo en todos los distritos y en todas las provincias como invertimos pero también queremos hacer un llamado al gobierno nacional en sus compromisos. La presidenta dijo que el 28 de julio en su mensaje que nos va a dar gas esperemos que mañana se concretice con el ministro de Energía y Minas tenemos un compromiso el aeropuerto de Chinchero 6 millones de visitantes esperemos que se cumpla en su tiempo esta obra o nuestro hospital Antonio Lorena que al próximo año el 24 de diciembre debamos estar inaugurando estamos en esa mirada como gobierno regional y esperemos que el gobierno nacional también cumpla sus compromisos. Gracias gobernador Rosa has hablado 43% de informalidad en el sector empresarial claro eso supone más presión sobre los formales y impuestos que no se recaudan precisamente para hacer obras y cerrar brechas ¿qué tendría que ocurrir desde el gobierno de las autoridades para que es un tema eterno infelizmente pero es así para promover la formalización? Ante esta realidad los cusqueños que somos capaces de entender la situación queremos sumar para evitar que las tendencias no nos lleven a un deterioro generalizado evidenciado por la recesión y la inflación porque siento que aún estamos a tiempo la región Cusco necesita más empresas más inversión privada y ese debe ser el giro que debe dar la región Cusco hacer que un emprendedor un empresario de la pequeña micro mediana y gran empresa protagonice en el crecimiento de nuestra región y para ello necesitamos un gobierno nacional y un gobierno regional que sean promotores de la inversión que no la espante que se promueva en lugar de sancionarlos y sobre regularlos que sean promotores auténticos de esta iniciativa que nos apoyen los servidores públicos creo que hay demasiados servidores públicos y donde se va la plata y es momento que estos servidores públicos tengan que retribuir al sector empresarial que le da al erario del Estado lo que necesita para cerrar esas brechas una tributación una tributación inteligente ya basta de ese nuevo RUSS que nos disminuyó de 360 mil al año por 96 mil vuelvo a repetir ¿el conocimiento emite facturas? no señores es momento de cambiar y hacer cosas y regulaciones para que el sector empresarial realmente se fortalezca y hacer el incentivo de migrar de la ilegalidad a la formalización tenemos que tener autoridades inteligentes no populistas y despilfarren el dinero peor aún contratando medios de comunicación para que salga el nombre más no la institución que representa donde la claridad la sencillez y la transparencia deba ser el pan de cada día de nuestras regiones y nuestro quehacer y las iniciativas de mejora que nacieron de escuchar los problemas que afrontan los empresarios desde nuestros gremios sean escuchados y tangibilizados por las autoridades donde propiciemos las alianzas público-privadas con los buenos ejemplos como batas blancas batas grises y donde propiciemos también obras por impuestos retirando los malos ejemplos como el Puente Chilina y donde nuestros niños vivan un presente cargado de sueños seamos promotores de la buena educación y de la buena salud para asegurar nuestro país recordemos no estamos asegurando nuestras familias estamos asegurando el Perú que tiene futuro tiene progreso y podría tener sostenibilidad muchísimas gracias Rosa obras por impuestos tienes 56 segundos obras por impuestos ¿te parece un mecanismo que puede ayudar a cerrar brechas debidamente y concurrentemente controladas? por supuesto que sí siempre y cuando las obras por impuestos no estén bañadas de esa corrupción donde multiplican de 5 a 10 veces más los presupuestos reales tampoco debemos propiciar que el empresariado el mal empresariado abuse de esas obras por impuestos para hacerse de las suyas y generar corrupción y quiero retomar el tema de obras por impuestos John para que nos indiques qué obras tendrían que priorizarse desde el punto de vista de la cámara de comercio bien dentro de Cusco tenemos una una gama inmensa de necesidades ahora una de las primeras cosas creo que también vale recalcar es de que Cusco con los recursos que ha ido percibiendo durante estos estos 20 años tanto del canon gasífero como del canon minero pues no han hecho las obras que deberían haber hecho es decir esto nos muestra que el problema no es del sector privado no es del sector empresarial sino es el problema del Estado es decir quien no está cumpliendo la función que se le ha encomendado es el Estado prueba de ello es que para generar un tipo de obras a través de los gobiernos regionales tenemos una serie de trabas una burocracia inmensa que no permite desarrollar en muchos casos obras que son prioritarias y son necesarias creo que es importante un llamado de atención al Estado para que para que se brinden las facilidades y se puedan hacer las obras con transparencia creo que es importante y que también los gobiernos regionales puedan trabajar esto en Cusco tenemos necesidades que son importantes actualmente tenemos la necesidad del aeropuerto internacional que está en plena ejecución cierto pero hemos visto el aeropuerto solamente como un lugar donde van a llegar y salir aviones y que va a incrementarse un mayor número de pasajeros pero no hemos visto la solución de acceso al aeropuerto las vías por las cuales se van a desplazar los pasajeros tanto de Cusco a Chinchero y de Chinchero a Urubamba a donde estamos actualmente me imagino que muchos de los presentes habrán visto como está el tráfico para poder llegar a Urubamba muchas veces el transporte solamente de estos 59 kilómetros que hay entre Cusco y Urubamba demora mucho más que llegar de Cusco a Lima entonces es una necesidad que nosotros necesitamos salvar necesitamos construir unas vías que ayuden a poder promover este tránsito fluido por otro lado es importante solucionar el problema del turismo no estamos solucionando el problema del turismo actualmente todos nos basamos en que Machu Picchu es lo único que se puede ver en Cusco tenemos una diversidad de atractivos tanto naturales como culturales que podemos visitar y podemos verlos hace un momento conversar hablaba el gobernador de que hay provincias como el Cañón de Suicutambo como la montaña de Siete Colores tenemos Huacrapucara tenemos la laguna Humantay Choquequirao que estamos esperando que ya se ponga en valor entonces son inversiones que se necesitan para poder atraer mayor cantidad de turistas y mayores ingresos al Cusco por otro lado necesitamos también la capacitación de las personas para brindar un turismo de calidad un turismo que efectivamente sea una experiencia y no solamente una visita a un lugar determinado los cusqueños han entendido que se dispararon a los pies plegándose a esta violencia que paralizó la región creo que no han entendido todavía porque seguimos con los mismos problemas y son problemas que se están dando simplemente por falta de diálogo y por falta de llegar a una solución que beneficie tanto a los pobladores como a quienes invierten y quienes trabajan en el sector entonces hablamos de lo que es el turismo hay una propuesta muy interesante ahora que va a permitir dinamizar y va a poder transparentar la venta de los ingresos a Machu Picchu creo que es una oportunidad que nosotros debemos sacarlo a luz y con esto pues no se está privatizando como dijeron la venta de boletos sino estamos dando la facilidad a que todo el mundo pueda comprar con transparencia y de donde esté estos boletos y visitar esta maravilla que tenemos en Cusco Muy bien John muchísimas gracias vamos a pasar ahora al bloque de compromiso porque finalmente no se trata de exponer porque la retórica política suena muy bien pero si no se aterriza en acciones la verdad es que nos quedamos solamente en eso en buenas palabras se ha hablado de me quedo preocupada porque John nos dice los cusqueños parece que todavía no han no han internalizado el daño que les hizo plegarse a la paralización de una región que acciones a que acciones se compromete gobernador hoy en este foro en primer lugar nosotros y quien les habla nació en una comunidad campesina y lo que hemos aprendido es a consensuar y yo puedo transmitir a nombre de todos los que me atribuyo representar en la zona rural a que nosotros lo que estamos es llanos al diálogo pero que en ese diálogo queremos ser escuchados y atendidos por ejemplo mañana nosotros vamos a inaugurar junto con nuestro ministro de inclusión social un cunamás un guaguasi y queremos comprometerlos a ustedes empresarios a que mediante estas obras por impuestos donde el gobierno regional del Cusco maneja 1690 millones y estos cunamás por ejemplo no demandan una inversión de más de 1.5 a 2 millones dependiendo de la distancia ¿cómo no sentirse orgullosos sabiendo de que estas viviendas está demostrado que pueden luchar y poder decir que el 90% de los niños que están en estos espacios salen libres de anemia y de desnutrición o en su defecto también nos proyectamos a obras de mediana y gran inversión tenemos carreteras tenemos puentes tenemos colegios saneamientos básicos que van en inversiones de 2, 3 a 100 150 200 millones lo que queremos es que haya un espíritu patriótico y decir oye habiendo los recursos ¿por qué no podemos invertir? y frente a ello queremos efectivamente replicar experiencias como corresponde invirtiendo 23 millones desde el gobierno regional para la lucha contra la desnutrición y la anemia estamos teniendo una respuesta de todos los municipios en una inversión de más de 125 millones yo creo que lo que vamos a mostrar este año y los siguientes son esos resultados y así queremos trabajar a nivel de todos los sectores pero esto no se puede trabajar si no estamos absolutamente todos comprometidos y convencido estoy de que desde el ejecutivo desde el legislativo va a ser en la respuesta que nosotros generemos para que en consenso podamos solucionar este problema no solo se trata de inversionistas o de estado regional también se tratan de los que ayudan en las leyes y que en esas leyes nosotros podamos tener esas facilidades gracias gracias gobernador John para terminar sientes que luego de toda esta revuelta de la paralización y de retomar actividades en algo de relativa paz puede sostenerse que se ha reabierto el diálogo con el gobierno regional que se están dando las condiciones desde el ejecutivo para que esta reactivación económica ocurra que compromiso se asume desde la cámara para generar las condiciones bien desde la cámara de comercio nosotros estamos siempre tratando de coordinar con todas las organizaciones para ver y dialogar que es lo que se puede hacer por mejorar las condiciones económicas de la región y dentro de esto una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es lo que manifestaba hace un momento el gas se acaba en 20 años entonces ¿qué hacemos? ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿qué es lo que hacemos para poder mejorar y que esto siga fluyendo? necesitamos que el estado apruebe las leyes para poder generar mayor exploración y explotación de gas eso por un lado por otro lado ¿qué necesitamos? necesitamos una competencia sana dentro del sector dentro del sector aéreo transporte aéreo ¿qué necesitamos? necesitamos que haya mayor competencia para mejorar la cantidad y mejorar la calidad de servicio por otro lado en unos años perdón ahora pronto se acaba la concesión de Perú Rail el tren que hace el servicio entre Pusco Machu Picchu y el Hotel Santuario Lodge creo que necesitamos seguir trayendo empresas pero que sean competitivas y sean empresas que brinden una calidad similar o mejor a las que están brindando ahora creo que necesitamos brindar servicios de calidad por otro lado es importante que también por el lado del sector minero se promueva la explotación de más minas estos recursos que generan las mineras y generan las genera el gas pues son quienes soportan los bonos que se entrega a la población y si no hay estos recursos desgraciadamente no va a haber más bonos y para concluir solamente un llamado al gobernador en esta ocasión es importante trabajar de la mano con el sector empresarial el sector empresarial es quien brinda los recursos para poder generar el desarrollo de la región señor gobernador queremos más intervención del sector privado que del estado creo que esto va a ser importante dentro de su gestión y queremos ver que usted haga historia dentro de la región y veamos que el estado no sigue siendo igual como hemos estado viviendo hace mucho tiempo muchísimas gracias 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 Rosa para cerrar esta sesión nuevamente el tema de compromisos que se pueden asumir desde el sector privado y me he quedado con eso que has dicho recurrir a los buenos empresarios eliminar las malas prácticas las prácticas abusivas los contratos que se inflan y que tanto suspicacia ha generado y desconfianza ha generado en el sector privado no es cierto entonces hay que revertir también esa imagen siento que el sector empresarial ha sufrido dos pandemias una de salud y una de conflictos sociales y entonces también creo que vivimos en un espacio donde la competencia la competitividad y sus derivados son extraídos de la ley de la selva quiero evocar un poco cuando un asteroide cayó a la tierra y devastó casi las tres cuartas partes del planeta y donde en ese momento los dinosaurios eran los reyes del planeta pasó todo esto esta radiación térmica 400 grados de temperatura pero los dinosaurios resurgieron resurgieron así como los empresarios transformándose en aves tres de ellas una de ellas que me parece súper importante el Alcatraz que ha logrado ser el ave volador más importante del planeta se ha distribuido en todo el planeta pero lo más interesante es que se comporta como un misil viviente que puede sobrepasar esa brecha del bar y coger a su presa ir a 90 kilómetros por hora existen otros empresarios que son catalogados como los pingüinos que son reyes de la navegación dentro del mar son aves marítimas y también existen los colibríes que han logrado superar a ese reino de insectos para polinizar en espacios de altura distingámonos donde estamos pero lo que quiero llegar es que Cusco con este tipo de empresarios y este tipo de pensamiento llegue a ser un half innovador llegue a ser sostenible teniendo cites de educación teniendo innovación en el campo para producir y demandar lo que pide el planeta en sí y no tener a un gas de camisea que le da 5% a una universidad que no hace absolutamente nada finalmente quiero volver a creer que el próximo gran salto evolutivo de nuestro país y sobre todo de mi querido Cusco sea el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir para volver a crecer muchas gracias muchísimas gracias gobernador Salcedo Rosa yón gracias por su participación muchísimas gracias a ustedes por la atención gracias